El 15 de mayo del 2008, el general Ángel Vivas Perdomo introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia una demanda contra el uso del lema Patria, Socialismo o Muerte, por considerarla anticonstitucional. He solicitado y solicito al excelentísimo señor Presidente de la República y al alto mando de la FAN que el lema extranjero, Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos, sea eliminado del lenguaje hablado y escrito del militar por ser inconstitucional, antidemocrático y profundamente antibolivariano. El 1 de julio de ese año, Vivas acudió al TSJ para solicitar celeridad en su pronunciamiento con respecto al recurso de nulidad del lema y pidió que fuera sustituido por uno nacionalista. También tenemos el lema, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer del general en jefe José Félix Rivas, el cual está cargado de gloria y sobre todo de juventud venezolana. También tenemos el lema, muera la tiranía, viva la libertad, del generalísimo Francisco de Miranda. Esa misma tarde fue detenido por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar en la urbanización Manzanares. Lo sometieron a un interrogatorio hasta las 11 de la noche. A esa hora salió de la DIM bajo la condición de libertad limitada. Debía permanecer en la capital y presentarse los 15 y último de cada mes en la Fiscalía Militar. El general recibió una preimputación por los delitos de ofensa a la Fuerza Armada e insubordinación. Vivas estuvo en régimen de presentación desde entonces y se le abrió un procedimiento ordinario. En el 2009 le cambian el régimen de presentación a cada 30 días y luego de varias fechas pautadas por el Ministerio Público para presentar el acto conclusivo, el 18 de marzo de este año la Fiscalía lo acusa de insubordinación y delito de desobediencia contra el decoro militar. La audiencia preliminar estaba pautada para el 15 de abril y fue suspendida con el alegato de imposibilidad de la Fiscalía para asistir a la audiencia. Se pautó como nueva fecha el 28 de abril. Este es solo uno de los casos que se está ventilando en este momento ante la justicia venezolana y lo traemos a colación precisamente por las implicaciones que tienen en cuanto a los cuestionamientos que hace este oficial al gobierno del presidente Chávez, al entorno de la Fuerza Armada Nacional, precisamente por un lema que ha sido institucionalizado o pretendido institucionalizarse por el gobierno a propósito de lo que deben ser las premisas de todos quienes están apoyando en este momento a lo que el presidente de la República llama su revolución. Por eso tenemos en el estudio hoy al abogado defensor del general Ángel Vivas Gonzalo Gimiop, a quien le agradecemos muchísimo nos haya acompañado en la mañana de hoy porque ayer estaba previsto que se realizara la audiencia al general Vivas, pues esta audiencia nuevamente fue diferida. Quisiéramos conocer en primer término cuál es el estatus del caso, por qué fue diferida la audiencia y las implicaciones que tiene en el sistema de justicia venezolano en este momento, por supuesto, visto a la luz de los casos que se han denunciado como violatorios de derechos humanos. Sí, fíjate. Muy buenos días. Lo primero que hay que destacar es lo siguiente. El general Ángel Vivas fue acusado formalmente el 8 de marzo pasado por la comisión fundamental de tres delitos. El delito de insubordinación, el delito de desobediencia y delitos varios en genérico, todavía no hemos podido precisar muy bien a qué se refiere esa imputación en particular contra el decoro militar. Como parte del proceso regular de lo que es la tramitación de la acusación en lo que ya se llama la fase intermedia del proceso, se fijó la audiencia preliminar para una primera oportunidad en la cual fue diferida a solicitud de la defensa, después una segunda oportunidad que era la del día de ayer, en la que se debía realizar también la audiencia, en la que fue diferida por solicitud del Ministerio Público, esta vez por incapacidad para comparecer el día de ayer. Destaco que el general Ángel Vivas está sometido a medidas cautelares sustitutivas, particularmente destacan la necesidad de presentarse al tribunal periódicamente y también una que es muy delicada, que a nosotros los abogados, por lo menos los que comulgamos con los postulados garantistas, no nos gusta mucho, que es esta de prohibirle de alguna manera declarar sobre su caso. Es por eso que estoy yo aquí un poco para hablar un poco de lo que es, lo que le está pasando. Y es importante entender que al general Vivas lo que le está pasando es que desde el punto de vista del poder es un hombre peligroso. Y es un hombre peligroso ¿por qué? Porque es un hombre que, siendo militar en ese momento activo, decidió hacer lo que la Constitución le permitía hacer, que era acudir a los órganos de justicia a demandar institucionalmente la nulidad de un lema con el que no estaba de acuerdo. Eso él como ciudadano, antes que como militar incluso, pero como ciudadano lo podía hacer perfectamente. Y esto te reafirma el hecho de que haya sido sometido a una investigación penal. Y tú me has preguntado sobre la vinculación de esto con los otros casos. Esto te reafirma que aquí en Venezuela definitivamente hay un patrón en el que a las personas se les persigue penalmente por hacer lo que la Constitución les permite hacer. Veamos por ejemplo el caso de Osvaldo Álvarez Paz. Es una persona que está sometida a un proceso privada de su libertad penalmente por hacer lo que la Constitución le permite hacer, que es opinar. El caso de la jueza María Lourdes Afiuni es una persona que está sometida a un proceso penal privada y legítimamente en mi criterio de su libertad por hacer lo que la Constitución no solamente le permite, sino que le ordenaba a ella ser como juez, que era sencillamente cumplir con la Constitución y con las leyes. Tenemos el caso también de Richard Blanco, que ahora está en libertad, sometido a una medida cautelar sustitutiva, lo cual quiere decir que su proceso no ha terminado, pero que también fue sometido a un proceso penal por hacer lo que la Constitución no solamente le permitía, sino le obligaba hacer que era proteger la integridad física y la vida de otro ciudadano que estaba siendo amenazado por ello. Y es exactamente lo que le está pasando en este momento al general Ángel Vivas, como le pasó también en su momento al general Francisco Uson, como le pasó por ejemplo también en su momento a Otto Gebauer, que sigue en este momento preso en Ramo Verde, por hacer lo que se suponía que debía hacer, quererles guardar los derechos del presidente de la República, en el caso del general Uson, por hacer lo que se suponía que se podía hacer, que era opinar, expresar libremente sus opiniones. Eso es lo que le está pasando en este momento al general Ángel Vivas. Por hacer lo que la Constitución le permitía, que era acudir ante un tribunal, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, para reclamar la nulidad de un lema con el que no está de acuerdo, a lo cual dicho sea de paso tiene pleno derecho, se le ha sometido a un proceso penal. Es decir, se penaliza, se criminaliza a las personas por hacer lo que la Constitución les permite hacer, cuando eso que hacen le es incómodo al poder. Eso es persecución por motivos políticos. ¿Cómo se entiende que una persona sea llevada a juicio sin conocer cuáles son los delitos por los que se le está juzgando? De acuerdo a lo que usted señala, además de los delitos que se conocen, otros delitos que se le imputaron. Otros delitos que se imputaron que no se le conocen, ¿cómo se entiende que un ciudadano sea juzgado por denunciar algo que él considera anticonstitucional? ¿Cuántas constituciones tenemos en el país? No lo puedes entender desde el punto de vista nacional ni desde el punto de vista jurídico, porque no tiene ni asidero nacional ni asidero jurídico, lo que sí tiene es un asidero netamente político. El general Ángel Vivas, hay que decirlo con todas las letras, está siendo utilizado por el poder para sentar un ejemplo de cara a los demás miembros de las instituciones castrenses, que les diga muy claramente, señores, aquí se hace lo que políticamente se diga que hay que hacer sin respetar ni las jerarquías, ni las normas militares, ni mucho menos la constitución y la ley. Eso es lo que está pasando en el caso del general Ángel Vivas. Estamos conversando con el abogado Gonzalo Gimió, defensor del general Ángel Vivas. Hacemos una pausa, volvemos con más de primera página. ¡Gracias!